Es un honor darles la bienvenida a esta sesión de reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, en el marco ya de esta 66ª legislatura del Congreso de la Unión. Desde su creación en el año 2009, el Frente Parlamentario contra el Hambre ha sido un espacio de colaboración plural que ha sumado a 21 países en la región de América Latina y el Caribe, con el objetivo común y urgente de erradicar el hambre y garantizar el derecho humano a la alimentación. En México, desde su constitución formal en 2011, hemos avanzado significativamente en esta tarea. Cada legislatura ha reafirmado su compromiso con este noble propósito y hoy lo reiteramos con entusiasmo y responsabilidad. Nos encontramos en un contexto donde los desafíos por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios son cada vez más complejos. Sin embargo, estos también desafíos nos brindan la oportunidad de innovar y desarrollar políticas inclusivas y resilientes que aseguren el acceso a alimentos justos, saludables y regenerativos para todos y todas los mexicanos. Desde mi designación como coordinadora del Capítulo México en el Senado, hemos trabajado con dedicación para fortalecer el derecho humano a la alimentación. Entre los avances legislativos más destacados se encuentra la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que nos posiciona a la vanguardia de la promoción de una alimentación sostenible y respetuosa del medio ambiente. También quiero subrayar la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo que garantiza la preservación de una parte esencial de nuestra identidad cultural y alimentaria. En las legislaturas 65ª, 64ª, logramos reformas claves a la Ley General de Salud para implementar el etiquetado frontal de alimentos, una medida trascendental que protege la salud de nuestras niñas y niños en los entornos escolares, asegurando que estén mejor informados sobre los alimentos que consumen. Por otra parte, nuestro compromiso ha trascendido fronteras. Junto con la FAO y la MEXID, hemos contribuido al desarrollo regional de normativas en torno al derecho a la alimentación, como la aprobación a la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento por parte del Parlatino. Hoy, al reinstalar este Frente Parlamentario contra el Hambre en esta 66ª legislatura, renovamos nuestro compromiso de seguir avanzando. Continuaremos impulsando políticas que aseguren que ningún mexicano, que ninguna mexicana, se quede atrás, promoviendo el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la salud de nuestras comunidades. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la FAO por su constante apoyo a esta iniciativa y por su compromiso en la lucha contra el hambre. También agradezco profundamente a cada uno de ustedes por su invaluable apoyo y solidaridad conjunta e histórica. No quiero terminar mi reflexión sin antes reconocer todos estos años que se pueden conjuntar en más de dos décadas de esfuerzo. Primero, para que se reconociera hace 11 años. Después de 10 años, hace 11 años lograron que la Constitución reconociera el derecho humano a la alimentación sana en el artículo 4º. Y tuvieron que pasar 11 años para poder tener la legislación reglamentaria al derecho humano a la alimentación sana. Esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es un esfuerzo colectivo de las organizaciones civiles, de los académicos, de los grupos organizados indígenas y campesinos, también de los organismos internacionales como FAO, UNICEF y otros que se sumaron en torno a esta causa. Es increíble que en las agendas de nuestros gobiernos la alimentación no sea un tema de prioridad y de supremo interés nacional. Solamente nos bastó que nos sacudiera un poquito una pandemia para darnos cuenta de la vulnerabilidad de nuestra alimentación. En algún momento cuando me tocó estar en Naciones Unidas hablando de estos temas, yo les dije con toda sinceridad, el genocidio más grande del mundo no es el que se crea en las guerras que muchas veces nos acostumbramos y son mediáticas. El genocidio más grande del mundo está en el hambre, desnutrición y mala alimentación. Porque estos flagelos de la humanidad imperceptibles que toleran que las sociedades consuman azúcares en el grado en el que los consumimos en México, producto de eso ahora tenemos más de 20 millones de diabéticos con todas las enfermedades discapacitantes que genera esta enfermedad crónico, degenerativa y larga, atendiendo una droga consentida, porque nos cuidamos de otros tipos de drogas químicas, pero no nos cuidamos del consumo de azúcar que tanto daño está haciendo a la sociedad. Pero no solamente es azúcar, sino las grasas, la sal, el sodio en los alimentos, los alimentos que tienen, sobre todo los alimentos chatarras, sustancias que los hacen adictivos y que consumen nuestros niños prácticamente desde que empiezan a conocer el mundo. Este genocidio alimentario solamente puede ser frenado por gobiernos responsables que tengan una organización como la hemos conjuntado en esta ley que hemos aprobado, que quiero decirlo, es una ley que se aprobó después de 11 años de lucha y que fue una ley que se votó por unanimidad, no siendo una ley prioritaria del gobierno federal. Quiere decir que esta ley genuinamente le pertenece a la sociedad, porque logramos que fuera unánime, porque todos los grupos parlamentarios la discutieron y la analizaron y propusieron y modificaron. ¿Por qué fue votada de manera unánime? Porque también fue invitada a la iniciativa privada para sentarse con nosotros. El lugar de oponerse era ver en qué sí podíamos coincidir y tuvimos la oportunidad entonces de conjuntar esfuerzos de lo que tendría que ser todas las leyes de México, que todos hablen, que todos participen y que todos propongan para perfeccionarla. No es una ley perfecta, pero es la primera ley de reglamentación a la alimentación sana de nuestro país. Eso va a incluir en pocos meses tener políticas públicas y presupuestos para detener la producción de alimentos chatarra en México. No es prohibir a los empresarios a invertir, es a enseñarlos a invertir cuidando la salud de los mexicanos. Es cuidar nuestros entornos escolares y que se cuiden los colegios qué se le da de comer a nuestros niños. Es cuidar el consumo informado, que los ciudadanos puedan decidir informados si le conviene o no le conviene consumir ciertos tipos de productos. Pero además esta ley reglamentaria va más allá. Garantiza que el 15% de cosechas locales sean adquiridas por mercados locales. Y hoy tenemos ya la iniciativa que ha dado a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, donde ha anunciado que esta fusión de Diconsa con Segalmex, que creará las tiendas del bienestar, comprará de manera prioritaria al pequeño y al mediano productor, y empieza a dar sentido y a tener un porqué esta ley reglamentaria que hemos aprobado. Porque además estas tiendas comunitarias van a tener una campaña permanente de sana alimentación. Todos tenemos que volver a aprender a comer y debemos aprender que la comida es nuestra mejor medicina. Entonces, estos esfuerzos que hemos hecho, todos para que esta ley reglamentaria exista, que tenga en cuenta que el 40% de los alimentos que se producen en este país se desperdician, mientras hay partes de nuestro país donde la sana alimentación no llega, que tengamos un esquema de distribución correcta, que tengamos un esquema que nos permita entender que los alimentos contaminados inician desde el momento en que empieza el sistema de producción y que entonces atendamos que la tierra está enferma, que necesitamos cambiar nuestro sistema de producción de alimentos para que sea culturalmente adaptado y aceptado por nuestro medio ambiente y nuestras costumbres. Es dejar de ver alimentos procesados, ultraprocesados en nuestra mesa, por ver alimentos sanos, naturales, que nos permitan tener una vida digna, enfrentar futuras pandemias de una mejor manera. Porque hoy México, producto de este abandono y de este desinterés, que tiene colapsado el sector salud, tiene 7 de cada 10 adultos con sobrepeso, 4 de cada 10 niños. La primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares y todo podría mejorarse con prevención y con sana alimentación. Entonces, no es menor el trabajo que hemos hecho. Yo felicito a todos los que me dieron la oportunidad de solamente ser quien esté enfrente, tocando las puertas y siendo insistente, porque quiero decirles, sobre todo a mis compañeras senadoras que están aquí, que muchas veces me encontraba con la frialdad de quienes tienen las comisiones dictaminadoras. No era importante el tema alimentario, no era importante el tema de la distribución de alimentos, no era importante el tema del desperdicio, no era importante poner límites al sodio, al azúcar, a la sal. Entonces, yo creo que hoy estamos haciendo que lo que parece no importante sea importante, porque en tres cosas se sostiene la seguridad de nuestro país, alimentos, energía y dinero. Mientras nuestro país no sea autosuficiente alimentariamente, no hay democracia que garantice la libertad y la estabilidad de su nación. Por seguridad nacional, los alimentos primero. Entonces, muchas gracias, muchas felicidades y sobre todo anunciarles este día que a partir de la próxima semana voy a convocar para que empecemos a redactar la ley de agroecología, ya que la presidenta ha anunciado que la soberanía alimentaria se sostendrá en agroecología, esta distribución sana de los alimentos, la educación de la alimentación y por lo tanto nos ha llamado para crear esta ley de agroecología. Entonces, los voy a invitar y también decirles que presentaré la próxima semana esa ley, apenas la vamos a empezar a construir entre todos, pero voy a presentar la próxima semana la ley de bioinsumos. Si queremos nosotros una agricultura culturalmente aceptable y que proteja al medio ambiente, tenemos que crear el concepto jurídico de que es un bioinsumo para que le podamos dar elementos al Estado, para que pueda consolidar compras o ventas incluso de estos productos que hoy no existen y que cuando se tiene que competir para entregar a los productores algún apoyo social al no existir los bioinsumos en la ley, y eso lo sabe bien aquí el ingeniero Víctor Suárez, porque fue hasta hace unos días el subsecretario de Alimentación Soberanía, ¿cómo era el nombre? Autosuficiencia Alimentaria. Autosuficiencia Alimentaria, que me decía, mientras no existan en la ley los bioinsumos, no vamos a poder detonar el desarrollo agroecológico que queremos de fertilizantes orgánicos, porque competimos en el mercado con las reglas de los agroquímicos tóxicos, porque no existen. Entonces, tenemos que hacer que existan en la ley, porque como bien se dice, lo que no se dice en la ley no existe. Entonces, tenemos que crearlo. Entonces, vamos por los bioinsumos, vamos por la ley de agroecología, y vamos porque el reglamento a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible sea una realidad y no se convierta en letra muerta. Así es que muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.